Sumamente caballero, era de los que, no como toda la bola de patanes que llega alguien a la mesa, él se paraba. Llegaba una mujer quien fuera, él se paraba. Luis Miguel entraba y partía a plaza. O sea, ¿sí me entiendes? Ese güey en sus meros momentos, entraba y, ni modo, más bien había que ver qué dejaba Luis Miguel, ¿no? Porque lo que agarraba Luis Miguel era de Luis Miguel, por cierto, o sea, no, yo no creo que nadie pudiera competir contra lo que Luis Miguel representaba en ese momento. O sea, porque estaba en su... Gracias.